Vale, pues nada, martes, bienvenidos a la Escuela de Familias Tecnosaludables, ya sabéis para los que habéis estado otras veces, que es como nuestro espacio de formación y reflexión, y hoy vamos a hablar de redes sociales, que era un tema que nos quedaba también ahí pendiente dentro de nuestro índice de temas, ¿no?, que pueden ser comprometidos con nuestros hijos y nuestras hijas. Que muchas veces los contenidos empezamos a, bueno, situarnos como si fueran herramientas extrañas, solamente las usan nuestros hijos e hijas, y también forma parte de nuestra, ¿no?, nuestra forma de funcionar hoy en día con la tecnología, ¿vale?, nuestra forma de comunicarnos con otros adultos, con nuestros hijos, ¿vale?, entonces. Vale, os preguntábamos si teníais redes, por ver un poco también cuál es el nivel de manejo que tenéis, nos habéis dicho Instagram, algunas personas, y entendemos que Facebook, seguramente alguno también tendrá, que es una red social más de mayores. WhatsApp inició siendo un servicio de mensajería, pero ahora también se considera casi una red social, y luego redes sociales dentro de los propios videojuegos, no sabemos si sois gamers, bueno, algunos sí, que sabemos que lo sois, pero hablar a través de los chats, de los videojuegos, al final se convierte también en red social, porque cumplen básicamente el mismo, el mismo objetivo. Os estamos compartiendo una presentación, ¿la podéis ver? Vale, es fácil, ¿eh? Hay veces que las transiciones van como muy lentas hasta que se ve la diapositiva, ¿vale? ¿La veis? Sí que se ve. Sí que se ve. Bueno, son preguntas que os queremos tirar, ¿vale?, y que sirvan un poco de punto de partida, ¿vale?, ¿de acuerdo? Partimos de lo que, de ese mundo, de las redes sociales, de lo que conocéis, y a partir de ahí, pues provocar un poco ese choque, ¿no?, de nuevo un poco contenido con lo que ya sabemos, ¿vale?, y luego que se ha aplicado a nuestra vida diaria, ¿vale?, con nuestros hijos. Lo que queráis, o abrís micro, o escribís por el chat, lo vamos leyendo como vosotros queráis, ¿vale? Podemos tirar la primera, y es ¿cuánto tiempo pasa tu hijo o tu hija en TikTok? ¿Lo sabemos? Sí. Sí. ¿Vale? Vale. ¿Cuánto diríais que puede estar una tarde en TikTok? Una hora. ¿Cuánto tiempo? La siguiente dice, ¿te parece que cuánto tiempo es adecuado? TikTok, Instagram, nos da un poco igual la red social. ¿Una hora al día? ¿Más? Quizá más. ¿Un poco más? Más. Más. ¿Cuánto más? Pues un par de horas. Un par de horas. Vale, un par de horas cada día. Eso enlaza un poco también con la siguiente pregunta, que es, aunque os tiramos la pregunta, hablando de otra red social como es Instagram, porque dice, ¿cuánto tiempo te parece adecuado que use Instagram? Pero podría ser también, ¿cuánto tiempo te parece adecuado que use TikTok durante la tarde, por ejemplo? ¿Hay un tiempo adecuado? Sí. Yo, mi hijo, siempre negocia. Yo intento que sea una hora y al final siempre intenta hora y media. Si puede, o sea, le pones un límite siempre un poco más bajo de lo que tú sabes que al final va a tirar porque en el negocio está ahí la forma de intentar que él quede conforme, a pesar de que, y está claro que siempre y cuando no tenga exámenes. Si tiene exámenes, eso, el horario cambia. Pero él siempre negocia por encima de lo que tú le estás pidiendo. Vale, os decís por aquí también dos horas. La negociación está supervisada. Depende de las tareas que tenga ese día. Deben regularlo. En función del tiempo que disponga. Nos gusta esa respuesta. Depende de las responsabilidades que tenga. Perfecto. ¿Qué hacer esa tarde? Vale. Muy bien. Bueno, estupendo, ¿no? Venga, lanzamos otra. Dice, ¿qué pasaría si no pudiera conectarse a WhatsApp, por ejemplo? Cuando él quiere o ella quiere. ¿Notáis que le cambia el humor? Sí. ¿Se altera? En ocasiones. En ocasiones reaccionan mal. Porque si no pueden conectarse a WhatsApp y le mandan otra tarea. La hacen con ganas. Les cuesta. Yo, por ejemplo, en principio tiene un pronto de enfadarse. Pero luego después sí que, bueno, llega hasta decirme que, bueno, que le ha venido bien no estar conectado al móvil o a la tablet porque ha hecho otras cosas. O sea, luego reconoce que lo ha pasado bien haciendo las otras cosas. Pero en el primer pronto sí que le molesta mucho. Se altera. Se altera. El demás también dice que sí, que puede, se altera al no funcionarle, ¿vale? ¿Sabéis lo que es Twitch? Porque os ponemos de vídeos de Twitch mientras hace los deberes. Sí. Twitch, nos da igual que sea YouTube o cualquier otra. ¿Sabéis? ¿Sabéis si tiene a la vez abierto Twitch, Netflix o YouTube y a la vez en Classroom o la plataforma Hola Virtual? La plataforma ASMR, alguna cosa así. ASMR. Sí. Eso es sonido blanco, sí. Como sonido que utilizan mucho ahora los adolescentes como para concentrarse. Es un sonido blanco que antes se usaba mucho también para que los bebés durmieran, ¿no? Sí. Vale. Bueno, pero eso al final no es tanta interferencia, ¿vale? El ASMR es como ponerse música de fondo cuando alguien está haciendo a lo mejor ejercicios de matemáticas. Vale, no, nos referimos a estoy haciendo la tarea y a la vez tengo abierto el WhatsApp web o tengo abierto Twitch y se está emitiendo un vídeo en directo, con lo cual voy cambiando, ¿no? De pestañas. Eso tiene que ver con que utilizamos solamente un dispositivo o usan solamente la tablet, por ejemplo, y están con la tarea y en la tablet tienen abierta varias pestañas y en una tienen Netflix, Classroom, ¿vale? Vale. Pasan de una tarea a otra. Algunos nos decís que escuchan música, ¿vale? Dependiendo de qué asignatura sea, la música no interfiere, a no ser que tenga que estudiar, no sé, biología, historia, que ahí sí que necesitas un nivel de concentración más elevado. Y también nos decís por aquí que el WhatsApp habilitado a la vez que está y YouTube con cara de enfado. Y el WhatsApp está habilitado, el WhatsApp de clase o el WhatsApp de... Claro, habría que ver un poco, ¿vale? ¿Y el Discord? Discord es una red social. Luego lo veremos, pero cuando uno está haciendo una tarea escolar no debería combinarse con ninguna otra tarea que tenga que ver con la tecnología, ¿vale? Una cosa es escuchar música de fondo, pero cuando tú estás prestando atención, el multitasking que se llama ahora, ¿no? La multitarea. Cuando tú estás prestando atención a dos cosas a la vez, en una de ellas se pierde el 80% de información. Lógicamente, no van a perder el 80% de información de Twitch, lo van a perder de la tarea escolar. No le van a poder prestar atención, ¿vale? Entonces hay que intentar que no compatibilicen esas dos cosas. Uno termina la tarea y luego se pone a mirar las redes o lo que pueda hacer, ¿no? Discord es una red social que se utiliza, a ver, se utiliza para que los jugadores, fijaros lo que digo, los jugadores jueguen en línea, ¿ok? Estén comunicados. Pero también se puede utilizar para otras cosas porque es un chat de voz, ¿vale? Entonces hay gente que lo utiliza para comunicarse con... Vale, mirad, vamos a ir adelantando cosas porque nos gusta lo que estáis poniendo en el chat, ¿vale? Dice, y el móvil lo mantienen a su alcance cuando realizan ejercicios. A ver, nosotros somos mucho de cada dispositivo para un uso concreto. Lo ideal sería que si disponéis, ¿vale? Si disponéis de dos dispositivos, si ellos tienen móvil y tablet u ordenador, en el móvil no se hacen los deberes, en el móvil no se revisa el classroom ni el aula virtual, ¿vale? Al final el móvil o lo configuras con un modo estudio, ¿vale? O un modo no distracción o lo sacas fuera porque es que al final es muy difícil no distraerte cuando te está sonando el WhatsApp. Y cuando ellos nos dicen, muchas veces ellos y ellas, no, es que me están preguntando deberes, a ver, nosotros tampoco somos almas caritativas que tenemos que contestar a los 20 de la clase que no saben los deberes que hay para ese día. Se mira el WhatsApp cuando se pone a hacer los deberes y luego ya se desconecta directamente, ¿vale? Con lo cual, cada dispositivo tiene un uso. No se mezclan los usos porque es muy fácil distraerse. Bueno, tiramos otra pregunta que dice, ¿sabemos qué redes sociales tienen instaladas? ¿En su móvil? ¿En su tablet? Sí. ¿Sí? No. ¿No? Sí, ¿no? ¿Sabéis si tienen aplicaciones duales? ¿Si tienen dobles perfiles? O sea, que te dan cuenta de Instagram, que es la que os enseñan o la que vosotros podéis supervisar y luego ellos tienen otra. Hay un poco de ahora que permite las aplicaciones duales. El mío, por ejemplo, está haciendo los deberes y pone música y luego, así como que no quiere nada, que le voy a revisar y entra a la habitación y ya está con el disco. Y le pillas con disco. Vale, ¿y sabéis a qué edad comenzaron a utilizar redes sociales? Sí. ¿Cuándo fue la primera vez que utilizó la red social? 11, 12. ¿11, 12? Sí. Ajá. El mío con 15. Con 15, más mayor. Ahora tiene 16. El tuyo está en edad, con 14, ¿no? Es decir, por aquí también, ¿vale? Vale. El mío con 15. ¿Conocéis la dinámica con la que funcionan vuestros hijos e hijas? Es decir, ¿suben fotos, vídeos? Sí, el mío alguna vez sí lo he visto. Ah, ¿crean vídeos? Porque hay redes sociales que son, que un poco que activan esa creatividad, ¿no? A crear y a compartir. TikTok, por ejemplo. En TikTok, sí. Ajá. En TikTok, sí. Y lo sube y lo comparte, ¿sabes si lo comparte de manera pública o solamente con sus amigos? Eso no lo sé. Vale. No lo sabes. Nos estáis poniendo aquí la edad. No contestamos a todo lo que nos vais poniendo en el chat, pero nos está sirviendo para ver un poco por dónde llevamos la sesión, ¿vale? WhatsApp 12, TikTok 14, ¿vale? No comparten contenido. Mira, eso enlaza mucho con la siguiente pregunta. ¿Y qué sabéis qué tipo de comentarios hacen? No. Solamente dan a emoticonos, dan a likes, dislikes. Berta nos dice que no nos escucha. Yo creo que a lo mejor Berta es un problema. Es un problema tuyo del audio porque, en principio, se debería estar escuchando bien. No sé si lo revisas. Vale. Cristina dice que Instagram cuenta duplicada de la tuya. Vale. No, pero eso no es una aplicación dual, ¿vale? Perfecto. Y, bueno, un tema que tiene que ver con, bueno, el tema de seguidores. Bueno, porque el tema de redes sociales la transversal es la seguridad, la ciberseguridad, ¿vale? Pero no llega a ser una temática nuestra. Vamos a hablar si todas estas mecánicas, ¿no? Estas funciones que estamos hablando de subir, dar likes, pues eso, el tiempo que utilizan las redes sociales o toda esta dinámica que tienen vuestros hijos con las redes sociales. ¿Crees que no se escuchan? No sé si ya me escuchan a mí. Mira, vamos a dejarlo y ya está. Berta, se te oye ya. Berta, espera. ¿Alguna cosa o lo que sea? No hay para charlar. No puede decir. Sí, ya lo he dicho. No se escucha y te harán cuenta duplicada de la mía. Berta, se te escucha. Ah, a mí sí se me escucha. Ya, pero sí, a nosotros sí nos escuchan, pero yo a ellos no. No nos escucháis. Ponle que revise el audio. Darnos un segundito, a ver si conseguimos que Berta nos escuche. Bueno, vamos continuando mientras que arreglamos estos pequeños temas técnicos. Bueno, queríamos sobre todo, partir de esta reflexión, pero ahora saber sobre todo qué sabéis de las redes sociales. ¿Vale? De acuerdo. Un poco para ver cuál es la distancia entre vuestros hijos y hijas y vosotros. ¿Vale? De acuerdo. Porque estas sesiones también lo que buscan es una educación digital. ¿Vale? También un poco aumentar ese interés vuestro hacia la red social. Para también que veáis que al final estas redes sociales, con un poco de manejo, uno es casi un experto. De todas esas palabras, palabras que aparecen ahí, ¿sabéis qué significa alguna de ellas? Cuando vuestros hijos hablan de que han estado stalkeando o que han estado viendo vídeos random. ¿Sabéis de qué hablan? No, no. No. Sí, Jesús. Algunas, sí. Algunas sí que conozco. No conozco a la mayoría. Todas no. Todas no. ¿Cuál conoces? Troll, LOL, Meme, Fail, Random, Trending Topic. Vale. Vale. Ok, troll, ¿no? A quien te dedicábamos, pues eso, casi a criticar cualquier publicación. Cuando dice, mi Dios, hay que echar este troll, ¿no? O hay un troll que me está como incordiando en red social, ¿no? Con un sentido despectivo. Con un sentido despectivo. Sí, sí, sí. El stalkear es el, bueno, ellos hablan del cotilla, el acosador, ¿no? ¿Cuál? Stalkear es meterse a cotillar la cuenta de otra persona, ¿vale? Ellos se pueden meter a cotillar la cuenta de otra persona en Instagram e imaginar a alguien de su clase, o no lo sé, que quieren verlo. Pero cuando tú te dedicas directamente a stalkear las cuentas de todos los demás, bueno, pues a lo mejor tienes otra doble intención, que no es solamente cotillar un poco, ¿no? Vale. Marcelo tampoco nos escucha. Vale, ok. Esperar un momento. Ponle a Marcelo, anda, que vuelva a entrar también. Vale. Un meme, sí, ¿no? Todo el mundo, porque al final los memes están en... Vale. Vale, el LOL. Nada. Ponemos login, out, load, que es un, bueno, alguna noticia, alguna entrada que te hace, pues eso, mucha gracia y que los chavales es, como se dice, ¿no? Se deshacen, ¿no? De reírse y de... Venga. Vale. Hale es un fracaso, ¿no? Como lo traducimos del inglés. Cuando ellos están jugando videojuegos, sobre todo. FTW, el Fortnite Win, lo utiliza mucho los jugadores, ¿vale? Ok. A través de disco y... Vosotros, si los escucháis, cuando están hablando, sobre todo a través de los cascos, ¿vale? Los trending topics, como salen en las noticias, es más fácil, porque es todo lo que se vuelve tendencia, ¿no? Lo que se hace muy popular, lo que se viraliza. Bueno, otro story es una historia verdadera. Cuando ellos suben algo que parece que sí, que es real, ¿vale? Fabear, marcar como favorito un tuit. Vale. Oye, my God, algo que es muy bueno, que te sorprende, ¿vale? Ellos van haciendo sus propias siglas con el oh my God. Son comentarios que hacen cuando están en redes sociales o comentarios escritos o de chat, ¿vale? De acuerdo, el chat abierto, ok. Y Randón, son todos estos vídeos aleatorios, muy de TikTok, ¿no? Muy de los shorts de YouTube o los reels de Instagram, ¿no? Que según tú vas dando like o consultando contenido, te van mandando de manera aleatoria, ¿no? Bueno, habría más, ¿vale? Hemos tirado ahí algunas, pero que en muchas ocasiones, cuando ves a tu hijo o tu hija en la social o jugando con videojuegos, pues aparece, ¿no? Habría que hacer un diccionario de esto directamente. Sí. Vale, bueno. Bueno, ahí tenemos algunos consejillos para... ¿Qué hacer para tener desprotegidos a nuestros hijos ante las redes sociales, ¿vale? Si podéis cerrar los micros, que hay mucha interferencia, perfecto, ¿vale? Le hemos dado la vuelta aquí a la sesión, ¿no? En vez de deciros que lo que hay que hacer es como vamos a reflexionar un poco sobre si estoy haciendo esto, pues la cosa no va bien, ¿no? Es como el primero entrega y permitele manejar el mejor modelo de dispositivo como quieran, ¿no? Porque cómo mi hijo no va a tener ese móvil si todos lo tienen, o cómo mi hijo o mi hija no va a tener datos ilimitados, ¿no? Porque, claro, el de tengo que tener geolocalizado en cualquier momento, bueno, sería una cuestión a... La tecnología es el futuro, ¿no? Es decir, cuanto mejor dispositivo, cuanto más aplicaciones tengan dispositivos... Oye, estamos en un nuevo periodo, ¿no? Que la tendencia es muy importante y entonces el discurso es que puede ser la tendencia, pero al final hay que intentar que los dispositivos y las herramientas que incluyen, pues sean adecuadas al nivel de maduración de los chicos y chicas, ¿vale? Y que evidentemente en lo que estamos hablando o partiendo de ese conocimiento, de esa jerga, pues tenemos que bichear, conocer un poco cuál es la configuración, la forma de utilizar todos esos dispositivos, ¿vale? Y sobre todo adaptarlos a lo que estamos hablando, a su nivel de maduración, ¿vale? Cómo lo usan y acompañar. Sobre todo el bicheo es conocer, pero para acompañar, ¿vale? Para darnos cuenta de qué hacen, ¿vale? ¿Para volver? Vale, vamos a ir rápido porque queremos ir luego a lo importante. Permite que se conecten cuando llegan del cole, del instituto, antes de las tareas escolares o de sus obligaciones domésticas, ¿vale? Un poco la jornada escolar se hace muy dura, entonces, oye, que lleguen y bueno, que se adentren en las redes sociales, ¿no? Dales un respiro. ¿Qué pensáis? ¿Qué es lo que hacemos algunos? Vale. Bueno, pues a lo mejor hay que reflexionar y revisar, ¿no? Ciertas actitudes. Asegúrate de que los dispositivos tengan la cámara web. Bueno, aquí no vamos a entrar mucho más. Ya sabéis los riesgos de tener la cámara web abierta constantemente, esto se lo decimos a ellos siempre. Bueno, ¿y esta qué es? Y esta a nosotros nos gusta. Mejor que no salgan a la calle y se queden en casa y naveguen todo lo que quieran. Mejor que estar en el parque, no sabemos con quién están. Están más seguros en casa, ¿qué pensáis? Con la red abierta. Bueno, no. No, no. Al final, cuando no les estamos permitiendo que transiten por las etapas normales de la adolescencia, por los espacios de socialización, de toma de decisiones, les estamos restando posibilidades y al final estamos intentando que maduren de una forma que no es la adecuada. Y tened en cuenta que, siempre lo decimos, hay más riesgo de un adolescente metido en su habitación con la puerta cerrada y el mundo abierto a internet que básicamente lo que pueda estar haciendo en un parque con tres o cuatro amigos o conocidos, ¿vale? Cuidado con eso, que a veces pensamos que están protegidos y no lo están. Y esto, la siguiente de que, respetar el mensaje de que cualquier cosa es posible en internet, cualquier cosa es posible en la red, que todo es gratis, que nada tiene consecuencias, ¿qué pensáis? ¿Podemos hacer cualquier cosa? ¿Podemos comportarnos de cualquier forma? No. ¿Puedo subir cualquier contenido o eso me va a traer consecuencias dentro de unos años, no? Ellos ahora mismo no valoran esas consecuencias, incluso algunos nos dicen, ¿no? Pues yo voy a hacerme famoso y voy a subir vídeos a OnlyFans, ¿no? Mejor 15 años, ¿no? Porque así voy a ganar dinero. Cuidado porque todo eso tiene repercusiones también posteriores, ¿eh? Vale, bueno, la netiqueta, ¿no? Es un poco cómo debemos de comportarnos, ¿no? En las redes sociales, con otros, cómo podemos subir, o qué contenido se puede subir, si hay que pedir permisos, a la gente que aparezca en vídeos, fotos, ¿ok? Cómo se puede etiquetar, etc. ¿Vale? Vale, no fomente sus alternativos de la red, ¿no? Ya están entretenidos, cuanto más tiempo pasen, ¿no? Siempre ocio online, ¿no? Sería. Vale, si pasan más tiempo usando la tecnología, se van a volver más expertos. Vale. ¿Para qué decís? Lo hablo con ella, le cuento ejemplos. Perfecto. Hay que generar pensamiento crítico desde el primer momento, ¿vale? Cuidado con eso. Y la última, que es bueno que tengan el dispositivo, así me dejan un rato libre, ¿vale? Que yo también necesito mi espacio, ¿vale? Tengo a mis amigos y, evidentemente, oye, necesito también. Pues, que me dejan en paz un rato, ¿no? No pasa nada. Que todo el mundo lo haga, no quiere decir que eso sea lo normal, será lo frecuente, pero no quiere decir que eso esté bien, ¿vale? Así que eso sí que queremos que os quede un poco claro. No, porque todos se quedan hasta las 2 de la mañana metidos en TikTok, o porque todos están jugando todo el fin de semana y no salen. Bueno, porque todo el mundo lo haga, no quiere decir que esté bien hecho. Lo popular a veces no es lo mejor, ¿vale? Vale. Bueno, ahí también es un poco de conocimiento, ¿no? ¿A qué edad se puede uno, puede tener perfil en las redes sociales? Legalmente. Venga, las más conocidas. Venga, decir alguna. Y aceptamos. ¿Veis los iconos que aparecen ahí de las redes sociales? Facebook. Sí, los conozco. Sí. Vale. ¿A qué edad se puede tener legalmente TikTok? A partir de 14. Ahí, justo, un año antes, 13. Perfecto. Están cumplidos, más. Vale. Instagram. 13 años también, ¿vale? YouTube, con una aplicación descargada 14. 14 años. La idea un poco es que cuando vuestras hijas e hijos están descargando estas redes sociales sin que tengan la edad, tenéis que ser conscientes de que ya están mintiendo cuando les dicen en qué año has nacido, ¿vale? Y ellos lo saben y mienten, porque si no, no se van a poder descargar la red. Y otra cosa que ellos aceptan, que no la hemos puesto aquí, pero os la contamos, es que cuando también descargan la red social y lo hacen sin vuestra supervisión o sin vuestro acompañamiento, cuando tú descargas la red, siempre te pones, ¿das acceso a la cámara? Ellos dicen, sí. ¿A la galería de fotos? Sí. ¿Al micrófono? Sí. ¿A los contactos? Sí. Ellos dan acceso a absolutamente todo. Sin tener en cuenta que ese acceso se queda ahí siempre abierto y que de alguna manera se están poniendo en riesgo, les están grabando continuamente, ¿vale? Bueno, nadie, el algoritmo, como decimos nosotros, ¿no? Cuando se lo contamos. O que pueden captar imágenes de ellos porque están dando el permiso para hacerlo. Habría que descargar, ¿no? Luego lo contamos, habría que descargar la aplicación. Tú dices que sí, porque te la quieres descargar, pero inmediatamente lo que haces es configurar esa aplicación, ¿vale? Y luego os vamos a contar. Pensar que generalmente hay pocos, la instalación de cualquier red social no conlleva un filtro muy riguroso, ¿vale? Con poner o falsear la edad, ya te das de alta, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado. Vale, vamos a ir rápido. ¿Por qué creéis que les gustan a vuestros hijos e hijas las redes sociales? ¿Qué nos están dando las redes sociales para que estemos tanto tiempo ahí metidos? ¿Qué creéis que les aporta? Un estímulo. ¿Un estímulo? Vale. Entretenimiento. Entretenimiento, perfecto. Algo novedoso. Se lo pasan bien. ¿Repite? Se lo pasan bien el humor. Se lo pasan bien, sobre todo cuando comes estos vídeos random, que decimos nosotros de TikTok, que puedes estar horas y horas, te diviertes un rato, te lo pasas bien. Estos vídeos cortos, ¿no? De 30 segundos, los reels, me lanzan mucho, son muy adictivos. ¿Nos decís por aquí protagonismos? Sí, si yo subo contenido, yo soy alguien en la red, la gente me comparte mis contenidos, me da likes, me siento importante, ¿vale? Eso en la adolescencia es fundamental. Contacto con más gente, formo parte de un grupo en necesidad de socialización, que también se da, bueno, en la adolescencia y en la adultez, porque al final todos somos, ¿no? seres sociales. Necesito reconocimiento, aceptación social, ¿vale? De acuerdo. ¿Vale? Formo parte de algo, directamente. Proyectan, yo creo que proyectan lo que desearían, que no tienen. Proyectan, eso tiene mucho riesgo, por lo que estás diciendo, porque al final, el perfil virtual, el perfil digital, que ellos van creando, el avatar, de alguna manera, que ellos van creando, según el contenido que van subiendo, en la mayoría de los casos, no se corresponde con su personalidad real. Ellos al final proyectan, yo quiero, yo muestro lo que sé que a todo el mundo le va a gustar, y por lo que me van a dar un like, con lo cual nadie muestra algo que sea triste, normalmente, ¿vale? O yo prefiero subir, que he estado el fin de semana, en un super evento, a subir que el viernes no tenía plan, y estaba muerto de las con mi casa, ¿no? Porque al final eso no es tan glamuroso, no te da tanto, tanto glamuroso y tanto reconocimiento de cara a los demás, ¿vale? Mira, hay cosas también que les gustan mucho, porque al final, las mecánicas de las redes sociales son muy intuitivas, ¿vale? ¿De acuerdo? Fijaros que hay cosas, voy a poner aquí el móvil, ¿vale? Por ejemplo, el scroll es tan sencillo como hacer así con el dedo, ¿verdad? ¿Ok? Es decir que, al final, navegar por la red social, está hecha para, pues, eso, para que sea muy fácil, y perder mucho, pues eso, la atención, no roban el tiempo, en definitiva, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues al final, todo lo que les están aportando las redes sociales es todo lo que ellos necesitan en esa etapa de transición de la adolescencia a la vida adulta, por eso al final también les engancha tanto, ¿no? Porque me da lo que yo necesito justo en el momento en el que estoy de mi ciclo vital. Se nos ha comido ahí el... Vale. Vale. Vamos a cosas ya prácticas, ¿cómo sé si tengo una situación de abuso o de adicción a redes sociales? ¿Vale? O qué tengo que tener yo en cuenta para que a mi hijo o a mi hija no le pase esto, no se encuentre en esa situación. Nos hemos lanzado ahí unos cuantos, como unos síntomas, pero siempre os decimos que no hay que alarmarse. Si yo veo que está pasando esto, es el momento como de poner remedio, ¿vale? Bueno, la primera dice necesidad creciente de aumentar el tiempo de conexión. Cada vez necesito estar más tiempo conectado, ¿vale? Estar constantemente retocando mi avatar, mi perfil, ¿de acuerdo? Mi estado, ¿vale? Esto se ve mucho cuando os hablamos de la configuración. Si ellos entran desde su propio teléfono móvil, cuando miráis, esto ya lo hemos hablado a veces en otras sesiones, en el bienestar digital, el número de desbloqueos de móvil, cuántas veces, cuántas notificaciones han tenido y cuántas veces han consultado. Si yo veo que al final he necesitado en una tarde entrar, no sé, 135 veces a Instagram, que os puede parecer mucho, pero para ellos no lo son, es que a lo mejor en tres horas, no sé, calcular, ¿no? 135 y en 180 minutos, pues a lo mejor básicamente una cada minuto, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta porque eso tiene que ver con la tolerancia, ¿no? Necesito estar todo el rato pendiente de la red. Fijaros la interferencia que hace porque todas esas conexiones o notificaciones o accesos al móvil en una hora, si estamos hablando de horas de tarde donde los chicos están haciendo tareas u otras actividades, ¿cómo interfiere? ¿no? ¿Cómo interfiere esa mecánica del móvil, de las redes sociales en su actividad, ¿no? El FOMO es un síndrome que esto sí que se enlaza directamente casi con un síntoma de abuso o adicción, ¿vale? Con un cuadro de adicción que tiene que ver con ese malestar o esa ansiedad que ellos sienten cuando saben que está ocurriendo algo en la red social y ellos no están conectados, ¿vale? Se diferencia del síndrome de abstinencia, esto es, sé que se está emitiendo un directo en Instagram o alguien está colgando o mis amigos están compartiendo algo por la red y yo no puedo estar en ese momento y me encuentro mal, ¿vale? Eso tiene un nombre, ¿verdad? Empieza por F pero no me acuerdo. Es el FOMO, es el FOMO, ¿vale? Fear of missing out, es como quedarme fuera de, ¿vale? Quedarme fuera de lo que está ocurriendo en la red, ¿vale? Fear of missing out, miedo a quedarme fuera. Bueno, luego también hay viene en la tercera, logotipo, que es un malestar significativo sobre todo cuando pierden la conexión, se quedan sin datos, ¿vale? De acuerdo, se quedan sin batería, ¿vale? De acuerdo, entonces aparece un cuadro ahí. Esto es básicamente un síndrome de abstinencia. ¿Vale? Si no tengo el móvil me muero. ¿vale? El mono. Al final es así, ¿no? Si me voy al instituto y se me ha olvidado el móvil soy capaz de volver y no me importa llegar tarde a la primera clase porque yo tengo que ir a por el móvil. O básicamente jamás en la vida se me va a olvidar el móvil porque estoy tan pendiente de él que nunca voy a salir de casa sin él porque siempre lo llevo en fin. Pero fijaros, está el polo, este del malestar y el polo de la euforia, ¿vale? Es decir, que cuando lo recupero el estado de ánimo se dispara, ¿vale? Ok. Pues una pérdida también de control, ¿vale? En cuanto a al uso, ¿vale? Ok. Intento reducir su utilización pero no soy capaz. Me pongo un temporizador, una horita pero suena y lo desconecto porque necesito más tiempo. Me pongo una alarma pero no soy capaz, ¿vale? De acuerdo de hacerle caso y sigo utilizando la herramienta, ¿vale? Os hemos puesto la letra muy chiquitita en este. Todo esto lo que produce es una interferencia negativa en la vida cotidiana, ¿vale? Siempre que una conducta interfiera de manera negativa en la vida cotidiana, ¿vale? Rendimiento académico, no cumplo con mis responsabilidades, empiezo a dejar de realizar actividades de ocio que antes hacía, reduzco el número de contactos sociales, todo eso tiene que ver con una situación de abuso, ¿vale? Bueno, también en lo que es alteraciones del sueño, ¿no? Y de la alimentación. Claro, si os preguntáramos ¿vuestros hijos comen con el móvil? ¿Ven vídeos de Twitch cuando están comiendo? ¿O a qué hora? Nos vamos a preguntar si se acuestan con el móvil que muchos sabemos que sí, pero ¿hasta qué hora se quedan con el móvil por la noche? Adoptan o cogen dentro de la configuración del móvil el modo nocturno de sueño. ¿Vale? Saben configurarlo. ¿Vale? Y la última sería si hay un abandono, si hay una reducción significativa de otras actividades, abandonan o dejan de hacer deporte, dejan de hacer aquellas, yo que sé, aquellas actividades que hacían en casa tipo pues eso, los de construcción, ¿no? Los típicos legos o antes que jugaban con vosotros o hacían alguna actividad en familia, ya no la hacen, se meten en su cuarto. Esto es, me aburro y entonces como me aburro en casa, directamente cojo el móvil o la tablet y puedo pasar la tarde así. Bueno, a ver, si me están ocurriendo todas estas, bueno, pues directamente nos escribís y os orientamos. Si está ocurriendo solamente alguna de ellas que entendemos que es lo que suele suceder, pues es el momento de ponernos como manos a la obra, ¿no? Esta es nuestra zona de recetas, no recetas, como os solemos decir. ¿Qué tengo que tener en cuenta para ayudar a mi hijo o a mi hija a empezar a tener control y regulación de las redes sociales? Primero. Yo diría, antes de lanzar estas, ¿no? Ahí dentro de los que está participando ¿alguno de vosotros lleva a cabo un plan digital en casa? ¿El plan digital? Sí. Yo en mi caso tengo el control parental activado. ¿Control parental? ¿Alguna medida más? ¿Restricción del tiempo por aplicación? ¿Restricción del tiempo de aplicación? ¿Horarios de descanso? Descanso. Vale. ¿Y te has planteado alguna vez cuándo va a ser el momento, sin preguntarte la edad de tus hijos, ¿vale? O tus hijas. ¿Te has preguntado cuándo crees tú que va a ser el momento de pasar de ese control parental a que ellos aprendan a utilizar la tecnología y a regularla? Pues en principio cuando los padres observemos unos hábitos y unas rutinas pues digamos sanas, saludables y que sean beneficiosas para ellos. Vale. Y un poco sensatas. Vale. Nosotros al final a esta idea de que ellos aprendan a regular lo que siempre os insistimos es que les tenéis que enseñar a regular, ¿vale? De repente ellos normalmente no lo van a aprender solos y la idea es pasar de ese control parental siempre lo decimos a que ellos empiecen a regular ¿cómo? Pues dotándoles de esas estrategias. Quito el control parental o mantengo el control parental y no le enseño nada y de repente lo quito. No. Mantengo el control parental y a la vez voy dejando espacios para que ellos lo vayan haciendo, ¿vale? Siempre con la supervisión constante. A ver, hablamos de que ya sean adolescentes. Si tiene nueve años pues control parental sí o sí y se acabó. Vale. Vale. Pero a medida que van siendo adolescentes hay que ir enseñándoles a regular, ¿vale? De tal manera que a lo mejor ese tiempo de uso, ese límite de uso que tú les pones de horario pues llega un momento que se lo puedan poner ellos en forma de alarma por ejemplo. Vamos a ir viéndolo, ¿vale? Bueno, la digital aborda muchas más cosas porque eso sería al final una cuestión de configuración, ¿no? Que tú tienes tu móvil sincronizado con el de tu hijo y monitorizas la actividad, le quitas funciones, ¿no? Es un poco lo que es el control parental. Controlas a qué contenidos acceden, a qué horas, etcétera. Los horarios y las medias de uso diarias o semanales. Correcto. Vale. Y cuando tú, Jesús, cuando tú ves, por ejemplo, una media de uso te sientas y lo hablas con ellos, les enseñas y les dices mira, aquí has estado tanto tiempo. No habitualmente. Vale. Por aquí tu otro tocayo, Jesús, dice que supervisa la navegación con los controles tecnológicos. Vale. Vale. Bien. Por ejemplo, dentro de ese plan digital familiar. No, quiero dar la mano por aquí. A ver, eso nos ha ido. Ángeles, levantaste la mano para decir algo. Cuéntanos, Ángeles. Sí, buenas tardes. Hola. Y César, lo primero a agradeceros esta actividad porque me parece fundamental porque, por ejemplo, yo, mis hijos dicen que estoy en la prehistoria digital y debo estarlo, ¿vale? En mi caso, yo tengo una hija de 12 años y uno a las puertas de los 16 y ninguno tiene redes sociales. Entonces, ya el grande, de hecho, el grande está aquí a mi lado, está aprendiendo como yo para hacer una reflexión sobre el uso saludable de las cosas. Pero, claro, entro en bucle porque yo también soy docente, también llevo hábitos de vida saludable en institutos y estoy todo el día pues rozándome con el lado más oscuro de todo esto y eso me afecta luego en mi vida familiar con mis propios hijos e hijas. Yo desconozco cómo hacer un control digital del uso de las redes y eso también me frena a la hora de darle bandera blanca para empezar a usarla porque veo cómo se realmente quedan absorbidos por el uso de las tecnologías. entonces creo yo que cómo nos ayudaría a los padres, a las madres a hacer este viaje de una manera con equilibrio emocional para respetarles el tiempo digital en el que son hijos esta generación Z pero también para que no se queden mermados en medio de esta rápida absorción de sus mentes. La idea es un poco siempre hablamos de esa educación digital temprana a veces cuando no se puede hacer temprana porque nuestros hijos y nuestras hijas ya tienen cierta edad como los tuyos nos encanta que esté tu hijo ahí escuchando la sesión porque creo que los dos vais a poder cuando termine configurar la red que él quiera bajar y tú la vas a poder supervisar y hacerle el acompañamiento hasta que él sea capaz de hacerlo solo. Vamos a ir a la parte práctica que es lo que os decíamos un poco de cómo configurar esa red y qué tienes que tener en cuenta. Sobre todo los planes digitales familiares o estos acuerdos tienen que ser amistosos ¿vale? De acuerdo porque hijos y padres estamos aprendiendo. Cuando hablamos del plan digital familiar nos referimos a todas las normas de uso de la tecnología que cada uno consideréis que debéis implantar en vuestra casa. No hay dos planes digitales familiares iguales. Cada familia tiene un funcionamiento tiene unas ideas parte de teorías diferentes con lo cual a mí a lo mejor me parece que mi hija debería usar una hora TikTok entre semana y a otra familia le parece que no. Entonces, lo primero ¿cuál es el uso que yo quiero tener? ¿Cuáles son las normas que yo quiero tener en mi casa en relación a la tecnología? Y nos hablamos de temas como tiempos de uso ¿vale? Por ejemplo espacios en los que no tiene que haber tecnología ¿vale? No lo sé ¿con quién puedes y con quién no puedes a lo mejor chatear si eres más pequeño? Si puedes descargarte cosas o aplicaciones sin pedir permiso Este plan digital familiar que son como las normas que vosotros primero tenéis que reflexionar en familia ¿vale? Si vuestros hijos y hijas son pequeños lo que os hemos dicho la reflexionar los adultos y ya está Si ya son adolescentes pues sería interesante poder reflexionar con ellos ¿no? Y nos ayuda mucho al final una vez que hemos reflexionado en esas normas a nosotros nos gusta que queden por escritas porque al final cuando están delante es más fácil llevarlas ¿no? Y cuando alguien también se las salta pues es más fácil reflexionar porque no las hemos saltado Os hemos puesto ahí que ya sabéis que nos gustan mucho los contratos de uso bueno pues el pacto por el buen uso de las redes sociales esto es un pacto que se firma papá mamá o el adulto responsable de la casa nos gusta que si lo firméis los dos miembros de padre la madre 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 como queráis pero las dos personas y el adolescente ¿vale? Os hemos puesto un modelo general luego cada uno tiene que ir viendo lo que quiere meter según ese plan digital familiar os ponemos ahí por ejemplo mirad nos comprometemos a utilizar las redes sociales de manera segura y responsable bueno todo lo que pone ahí crearemos juntos un perfil para la red social imagínate que os queréis descargar ahora tu hijo quiere no lo sé instagram twitch tiktok la que quiera ¿qué red voy a elegir? una, dos, tres las redes que consideréis ¿vale? primero contraseñas ¿vale? mis hijos son pequeños pues la contraseña es mía está claro mis hijos son más mayores y creo que es el momento de que la contraseña pues la contraseña ¿vale? ahí tiene que ver también un poco que ellos siempre defienden su intimidad hay algunos padres que también tenemos padres y madres que tenemos dudas de hasta qué punto podemos nosotros bichear sus propios perfiles ¿vale? por eso decimos que tiene que ser individual que depende un poco del criterio de cada de cada familia configuramos las opciones de privacidad ¿vale? por ejemplo voy a tener TikTok lo voy a configurar en modo privado o público quiero que todo el mundo pueda ver los vídeos que suben mis hijos o quiero que solamente los vean la gente que siguen mis hijos estamos intentando abrir algo también ¿qué querías abrir? vale pues sí bueno mientras esta hija viva os iba a abrir el contrato entero para que lo podáis ver pero bueno lo sigo contando dentro de esta configuración vosotros tenéis que decidir perfil público o privado si me puedo descargar contenido sin permiso a ver si puedo subir fotos o no puedo subir fotos déjanos un segundo que lo vamos a poner es que se carga ahí no se carga no veis la pantalla no 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 da igual si no la cuenta no pasa nada danos un segundito porque somos capaces de compartir el contrato entero ¿vale? aunque ya sabéis que si alguien lo quiere nos lo pedís por el chat nos dejáis el correo electrónico y os lo enviamos ¿vale? ese vale 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 bueno sigo por ejemplo con quien puede compartir mensajes ¿vale? todos los ajustes que vosotros consideréis vamos a ir bajando da igual ábreme ¿lo veis ahora entero? sí se ve entero vale bueno vuestros hijos tienen que entender que los administradores de esta red vais a ser vosotros ¿vale? y que podéis acceder para supervisar esa actividad otra cosa es que no digáis 8 años y yo ya no me considero responsable para para no ni pueda y miscuir su intimidad y mirarla pero si consideréis que la edad que tienes sí debéis hacerlo pues ellos tienen que entender que vosotros vais a poder supervisar la actividad el tiempo con quien chatean otra cosa es que tengan que estar leyendo sus mensajes cuidado ¿vale? que todo tiene que tener un límite pero por ejemplo que ellos compartan contenido en un perfil público pues a lo mejor vosotros no lo veis bien porque no os parece que tengan la edad adecuada pues de alguna manera lo tendréis que configurar para que el perfil sea privado ¿vale? hablamos de horarios y espacios hablamos de sobre todo tiempos máximos diarios ¿vale? momentos también ¿vale? porque evidentemente no es igual el momento de la tarde de un lunes que de un domingo ¿vale? ok entonces sería interesante también que se se la diferenciación de días de de trabajo días de cole días un poco más de ocio ¿no? hablamos también de espacio ¿vale? ¿de acuerdo? ¿dónde se puede utilizar el móvil? ¿dónde se puede utilizar las redes sociales? ¿en qué espacios? ¿en el baño? cuando uno está haciendo sus necesidades ¿vale? puede tener abierto su voz puede tener abierta la cámara ¿vale? ¿de acuerdo? en el estudio lo que hablábamos antes puedo tener lo que es la tablet mientras que tengo el classroom ¿vale? el aula de clase abierta cualquier tipo cualquier grupo de whatsapp puedo estar viendo vídeos ¿vale? ok de tweets ¿vale? ok ¿en qué momentos? ¿puedo meterme en la cama en ese momento previo al sueño haber vivido? ¿vale? ¿de acuerdo? pues estos espacios hay que aportar ¿vale? ¿de acuerdo? ok sobre todo que hayamos una referencia clara que ellos sepan en qué momentos en qué espacios se pueden utilizar las redes sociales ¿vale? ¿de acuerdo? y sobre todo es importante también que hay excepciones ¿vale? ¿de acuerdo? esto es un pacto que hay que ir revisando ¿vale? hay excepciones que lo que os decía no es lo mismo fin de semana que de lunes a viernes no es lo mismo el periodo vacacional o fechas concretas de navidad o de verano que fechas pues de desarrollo normalizado ¿no? un mes de febrero que estamos ¿no? metidos inmersos en la tarea en el trabajo en el cole vale mira rescato un poco el chat ¿podéis por favor cerrar los micros? los que no tengáis es verdad que como mucho ruido de fondo y no se escucha bien mira pregunto porque todos los contratos de uso deben ser auditados técnicamente todos los contratos de uso si alguien tiene dudas entiendo que lo que nos estáis pidiendo es que de alguna manera los supervisemos desde aquí no hay problema y esos contratos de uso como ha dicho Javi dependiendo del momento se tienen que ir revisando y se tienen que ir modificando ¿vale? si estoy en verano pues no va a ser exactamente igual que si tengo clase de 8 a 3 todos los días y lo que estamos hablando que no es lo mismo un pacto para un uso para un chaval de 8 años que para uno de 16 ¿vale? de acuerdo pregunta Adriana si el perfil es privado lo que cuelguen no puede pasar a otras personas que ellas no sigan si el perfil es privado solamente lo podrán ver la gente que les siga a ellos ¿vale? no sé si me explico aunque también es verdad que luego hay detenidas configuraciones que cuando tú por ejemplo subes un vídeo a tiktok en el momento de colgar el vídeo puedes elegir todos mis amigos solo ciertos amigos ¿vale? hay que conocer un poco esas configuraciones espero no ser la única pero el periodo adolescente claro mentira estamos hablando de teoría intentamos de llevarla a la práctica pero luego cada uno tiene su realidad y cada adolescente funciona de una forma y bueno tiene unos valores y unas normas de funcionar en casta claro Adriana amigos de amigos no si no son seguidores de ellos no podrán ver los demás a no ser que tengan el perfil público que entonces se lo abres a todo el mundo ahora cuando veamos la configuración lo vais a ver vosotros allí ¿vale? vale faltaría una página que no pasa nada del contrato que a qué se comprometen ellos ¿vale? pues yo me comprometo a no descargarme aplicaciones sin la supervisión o yo me comprometo a no aceptar como seguidores gente que no conozca o yo me comprometo no lo sé a no subir contenido en el que salga de determinada forma ¿vale? ese es el compromiso de ellos que iría en la segunda parte del contrato y luego vuestro compromiso a qué os comprometéis vosotros como padres como madres me comprometo a bichear contigo en la red social en el momento que te la quieras descargar y hacerte el acompañamiento me comprometo a enterarme un poco de cómo funciona TikTok e incluso poder subir contigo algún vídeo me comprometo a escucharte ¿no? sobre tus necesidades en torno a las redes sociales eso es lo que tiene que ver con qué cuál es nuestro nivel de implicación de compromiso porque no les podemos pedir a ellos ¿no? que se comprometan y nosotros no tener papel ¿no? no tener rol en ese el pacto es de dos ¿vale? claro y aquí hay estamos hablando de un pacto que hay que revisar ¿vale? de acuerdo y ahí tiene consecuencias ¿vale? tiene consecuencias y no se cumple ¿vale? y ahí hay que ser consistente ¿vale? si accedo a una red social para la cual yo no estoy preparado porque no tengo edad o si si estoy subiendo contenido que he acordado que no iba a hacer o pueden ser vídeos fotos ¿vale? ok ¿qué consecuencias hay ahí? ¿vale? ok y ahora estamos quiero que mi hijo tenga TikTok o mi hija o ya lo tiene y quiero saber un poco quiero controlarlo quiero activar el control parental ¿cómo se configura? ¿cómo lo voy a hacer? vale ok aquí habría se diversificaría un poco la acción del control ¿vale? como en dos en dos líneas ¿vale? de trabajo podremos decir una dentro de lo que es el móvil hay una herramienta que se llama Bienestar Digital que difiere un poco si tenemos el nuestro móvil tiene lenguaje Android o tiene el IOS ¿vale? de acuerdo porque están ubicadas en distintas partes dentro de las herramientas dentro de ajustes ¿vale? en Android por ejemplo está en en el menú de ajustes Bienestar Digital Controles Parentales ¿vale? de acuerdo y bueno desde ahí lo que podemos hacer es monitorizar los tiempos de uso del móvil que está haciendo nuestro hijo hija del móvil las apps las aplicaciones herramientas que están utilizando ¿vale? número de notificaciones que están recibiendo de cada herramienta ¿vale? un poco la notificación sabemos que son los avisos es como el decirte eh vuelve ¿no? vuelve a TikTok tenemos cosas novedosas para ti ¿no? o hay gente que quiere que ha comenzado a seguirte y entonces queremos que veas lo que lo que te está ofreciendo bueno es un poco eso ¿vale? desde donde tengo el control parental lo tengo o bien desde el móvil ¿vale? dentro de la propia aplicación del móvil ahí donde se ha dicho Javi ajustes o tiempo de uso en iPhone o en Android o ajustes bienestar digital a veces también se llama salud digital ¿vale? por si os adopta muchos nombres pero tiene que ver eso bienestar digital salud digital o lo puedo configurar directamente desde 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 la propia red social ¿vale? ok bueno este sería el bienestar digital podéis temporizar lo que os ha dicho Javi desbloqueo notificaciones es una forma también de bichear con ellos cuando estáis intentando que ellos empiecen a regularse es voy a ver cuánto tiempo lo has usado cuántas notificaciones han enviado cuántas veces has desbloqueado el móvil en esa tarde cuánto tiempo has estado ¿no? pues en WhatsApp o en TikTok porque cuando ellos se ponen ¿no? muchas veces dicen madre mía he estado ayer cuatro horas en TikTok ellos mismos se dan cuenta de que eso realmente es como como abusivo ¿vale? y la otra forma yo creo que podríamos ir a una la otra forma es un ejemplo de configuración de estas funciones por ejemplo en TikTok ¿vale? de acuerdo TikTok ofrece la posibilidad de yéndote al menú de ajustes privacidad ¿vale? de acuerdo ver por un lado el tiempo que has estado en pantalla ¿tenéis el móvil a mano? exacto vamos a hacerlo si queréis alguien tiene TikTok me salta el para ti mirar cuando alguien abre TikTok directamente te lleva al para ti que son los vídeos que la aplicación recomienda según el contenido que tú consultas los likes que das el algoritmo vale pues abajo del todo bueno hay como cinco ítems ¿no? inicio amigos un más que es como el para ti bandeja de entrada y al final viene el perfil no sé si bueno vais a ver mi perfil no sé si se ve acércalo a ver no sé si lo veis abajo subir un poco sobre todo abajo viene un menú es que da imagen bueno viene lo que es el aquí viene aquí justamente vale no sé si veis mi dedo pero ahí está el botón de las cinco opciones que ofrece el menú ¿vale? del perfil y entrando ahí a perfil si yo pincho ahí me lleva a mi página de es que no se ve bien ¿verdad? porque da como luz bueno me lleva a mi propio perfil y arriba a la derecha salen tres rayitas si yo abro en las tres rayitas es donde pone ajustes y privacidad vale ¿nos seguís o no nos seguís? estamos en tiktok ¿vale? ¿de acuerdo? vale ¿alguien que diga sí? ¿no? sí muy bien vale bueno como esto va a quedar luego grabado podéis seguir el tutorial las dos opciones que nos interesan de ajuste y privacidad es por un lado tiempo en pantalla vale aparece estamos compartiendo nosotros en pantalla lo que va a aparecer cuando damos a esa opción ¿vale? el tiempo en pantalla lo que viene a decirnos es a darnos un resumen de cuánto tiempo estamos utilizando esa red social ¿vale? a qué horas estamos utilizando qué días estamos utilizando la red social ¿vale? pero lo que es importante decir que esto no es el control parental esto es para que ellos vean qué uso están haciendo de la red ¿vale? que también podría ser a través del bienestar digital del móvil el equilibrio digital como nos indicabais por ahí o salud digital lo puedo activar tiempo en pantalla diario lo activo le puedo poner el tiempo que sea como decía antes Jesús ¿no? descansos de tiempo de pantalla ¿vale? puedo ir configurando absolutamente todo luego me sale aquí ¿no? un diagrama de barras ¿dónde? ¿vale? tiempo total tiempo durante el día durante la noche voy viendo también si mis hijos si mis hijas se están conectando cuando yo estoy durmiendo ¿vale? y luego lo que sí que sería el control parental en TikTok volvemos a la opción de dentro de ajustes privacidad sincronización familiar ¿vale? es una opción ¿vale? me llevaría a esta zona que dice TikTok acto para familias ¿vale? y se sincroniza lo que es tu móvil tu perfil de TikTok de tu móvil con el perfil de TikTok del móvil de tu hijo o hija ¿vale? ¿ok? ¿vale? vosotros tendrías su TikTok legal ellos tienen que tener su TikTok abierto también ¿vale? ¿vale? y me he ido ya a Instagram ¿vale? pero no pasa nada como lo cuento desde el mío sincronización familiar ¿vale? ¿vale? daría a continuar yo elijo tutor legal que es lo que estabais viendo y me sale un código QR un código QR ¿vale? un código QR que tenéis que leer con el móvil de vuestro hijo ¿vale? y a partir de ahí ya se configuraría se sincronizan los dos se vinculan los dos móviles en las dos aplicaciones de TikTok y a partir de ahí ya configuras con él o con ella pues todas estas opciones que estamos hablando ¿vale? de tiempos de uso descansos etcétera ¿vale? ajustes y privacidad si lo que quiero trabajar con ellos es que sean conscientes del tiempo que están pasando en pantalla me voy directamente a tiempo en pantalla si lo que quiero es tener el control parental sobre esa red social me voy a sincronización familiar ¿vale? eso sería TikTok ahora ya os va a tocar como bichear Instagram bueno Instagram tiene una configuración muy parecida a TikTok ¿vale? de acuerdo aquí fijaros cuando entro lo mismo ¿vale? entráis a vuestro perfil me voy al quinto icono es que es muy intuitivo abajo abajo en la pantalla principal aparece un menú ¿vale? pues es lo mismo hay que ir a perfil ¿vale? es como un circulito donde aparece la cabecita o un muñeco ¿vale? de acuerdo vale y de ahí me voy arriba a la derecha a las tres rayitas y es lo que aparece ya en pantalla a la izquierda ¿vale? de acuerdo que aparece un menú donde aparece configuración tu actividad ¿vale? si pincháis en tu actividad viene pues lo mismo que TikTok es que al final viene ¿vale? podríamos ver con nuestros hijos y nuestras hijas qué tiempo están utilizando a qué hora lo están utilizando con quién están compartiendo lo que están subiendo ¿vale? pero si lo que quiero es configurar el control parental me voy directamente a configuración a ver que me vaya de aquí bueno límite ahí está lo que dice el límite las pausas lo que quieras parecido a TikTok ay se me ha ido darme un segundo que se me está no le hemos puesto la última forma no pasa nada no pasa nada vamos a voy a mi móvil abrir nosotros también lo que es el vale me iría a configuración y hay una un icono el 1 2 3 4 que se llama supervisión si yo abro en supervisión vale dice supervisión en Instagram y pone añadir cuenta le doy añadir cuenta vale y me salta un enlace vale bueno que caduca y ese enlace lo que me hace a ver a ver si lo veis es enviar enviarle a vuestro hijo o vuestra hija una invitación para que acepte la supervisión vale dice este es tu enlace de invitación te sale el enlace tú lo envías vale al final la mecánica es parecida uno cuenta con un código QR que tiene que captar el móvil de tu hijo y en este caso es un enlace vale una invitación y es lo mismo vincula y a configurar vale que queremos hacerlo en Roblox pues lo mismo me meto en el perfil miro cuál es la opción de ver el tiempo que he utilizado o cuál es la configuración para poder hacer un control parental vale depende de lo que queráis no solamente se controla el tiempo se controla el tiempo filtro de contenido notificaciones también con quien pueden compartir con quien no cuenta privada publicada todas las opciones que tienen que ver con la seguridad vale no solamente con ciberseguridad sino también con un uso abusivo y yo creo lo hemos explicado un poco así no sé si os habéis enterado necesitáis que repitamos darnos un like o un dislike pero lo que estamos intentando transmitir que al final las configuraciones de privacidad y seguridad son muy parecidas vale de acuerdo generalmente luego por favor antes de terminar decidnos donde podemos ver de nuevo todo el vídeo en youtube vale para el vídeo vale ángeles el vídeo tarda un tiempito porque lo tienen que arreglar desde el ayuntamiento los expertos pero en cuanto esté el enlace nosotros nos lo mandamos vale vamos a ver un momento el chat que nos estáis escribiendo vale perfecto que os habéis enterado sois unos alumnos súper aventajados perfecto vale claro Huawei se llama equilibrio digital vale y ahora vamos a otra parte práctica que no tiene que ver con las configuraciones ni los controles parentales ni ver cómo es el perfil de uso sino estrategias vale que podéis trabajar con vuestros hijos y vuestras hijas para trabajar también para mejorar la regulación bueno lo ponemos ahí como consejos y esto nos parece como también muy importante se va a cargar la página la estamos compartiendo bueno son estrategias que al final hemos ido repitiendo a lo largo de la sesión vale de acuerdo que es pues conocer los factores que pueden producir esa actividad problemática vale ese abuso esa adicción vale conoce cuáles son te corto ahí un poco porque lo hemos dicho es verdad que hemos hablado muy por encima de cuál es la estructura de una red social pero tendrías que tener en cuenta por ejemplo si alguien piensa es con un poco de sentido común vale si alguien piensa por ejemplo para qué son las notificaciones ¿qué creéis? ¿qué efecto produce una notificación en la persona que la recibe? te alerta o te perturba perfecto te alerta pero te invita a qué a entrar en la red ¿no? a interactuar a participar perfecto si yo estoy hablando de que cuando hemos abierto TikTok os hemos dicho cuando yo abro TikTok te llevo directamente a una cosa que es el acceso indirecto que es el para ti ¿por qué TikTok te lleva directamente a ver los vídeos que te recomiendan? ¿cuál es el objetivo? mantenerte activo y enganchado claro porque si te llevara a tus propios vídeos sería un poco rollo tú ya te lo sabes ¿no? podrías comprobarlos para ver cuántos likes tienes pero tú a ti realmente lo que te engancha es ver los vídeos de los demás pues hay muchas mecánicas de las redes sociales básicamente todas el refrescar en Instagram ¿no? yo llego al final del contenido de ese minuto y medio porque he estado como muy rápido y yo con el dedo refresco la página como que la reinicio para que se me cargue nuevo contenido de tal forma que al final la red no me deja salir ¿no? porque siempre me está ofreciendo cosas nuevas cuando os decía Javi que conozcamos cómo son esos factores que producen ¿no? esa pérdida de control tiene que ver con esta estructura de las redes de las redes sociales hay muchas más formas ¿vale? hay muchas más formas de funcionar en la red que me llevan a estar permanentemente dentro de ella ¿no? la verdad que uno conoce las mecánicas cuando os estamos diciendo cuando bicheas en la red social cuando te sacas tú también un perfil cuando estás bueno ese ensayo-horror ¿vale? es sacarte un perfil y empezar a a ver cómo cómo funciona si te das cuenta si te os parece interesante que ellos también nosotros lo hablamos mucho con los chicos y las chicas en los institutos que ellos conozcan cuál es el objetivo de esa estructura ¿vale? porque de alguna manera finalicen es verdad es que quieren que estemos todo el rato en la red social ¿vale? segunda bien pues aparte también es ¿cuál es el uso que da el patrón de uso que hacen los chicos y chicas de la red social ¿vale? entran a la red social con un fin concreto o entran sin un fin concreto ¿vale? ok simplemente a consumir contenido vídeos random es decir que ok cuando hablamos de consumir vídeos random es esta actividad que me pongo con el móvil y empiezo a pasar el dedo me salta un vídeo me salta otro me salta otro pero yo no interacciono de ninguna manera muy pasivo ¿vale? con ese contenido es una mecánica parecida cuando ves una serie una película ¿vale? que estás ahí un poco expectante y ¿vale? vale interacción mínima ¿vale? registra y limita cuánto tiempo usas tu teléfono para entrar en las redes esto es lo que os hemos contado cuando alguien es consciente del tiempo que utiliza el móvil para entrar en las redes o la tablet ¿vale? cuando veis esa actividad propia es más fácil que ellos digan ah pues aquí es que me he pasado aunque les cueste ¿vale? pero sí muchas veces se sorprenden del tiempo que están porque al final no es que tú pases dos horas en Instagram es que pasas dos horas en Instagram una hora viendo YouTube media hora whatsappeando con los compañeros y luego pues ya te pones y ves una serie de Netflix porque estás aburrido y no sabes qué más hacer ¿vale? lo de establecer lo de establecer límites de tiempo generalmente en la aplicación de bienestar digital hay modos de opciones de usar lo que es el móvil hay modos de trabajo modos de sueño modos de entonces tú configuras para que en ese modo qué aplicaciones vas a tener activas qué aplicaciones vas a tener apagadas ¿vale? de acuerdo es una forma también de casi autocensura ¿no? es decir que aunque te den ganas de entrar en el WhatsApp no puedes ¿vale? porque estás en ese modo vale podrías estar en el chat ¿no? con la anterior de cuál es el uso que dan muchas veces porque se aburren ya pero es que es como un discurso aprendido porque no tengo nada que hacer cojo el teléfono el problema no es ese el problema es ¿por qué no tienes nada que hacer? no hay nada que te guste no hay nada que te motive no se te ocurre nada no hay nada que te apasione a veces no hay ninguna actividad en casa significativa para hacer con la familia ¿vale? o que has perdido porque evidentemente pantalla y otra actividad al final nos vamos a la pantalla lo fácil ¿vale? esa mecánica ¿no? establece zonas ¿no? esto os lo hemos dicho antes zonas y espacios sin pantallas ¿cuál es vuestra norma en casa en las que no se puede utilizar la tecnología? ¿no? cuando hacemos una encuesta ellos se ríen mucho pero les preguntamos de los que estáis aquí para vosotros también serviría ¿cuántos os lleváis el móvil al baño? no para ducharos y poneros música de fondo ¿eh? es el momento no es que es mi momento y entonces tengo un rato ahí y me pongo ahí y en vez de tardar 10 minutos tardo media hora porque estoy viendo reels de Instagram o porque estoy consultando algo pues a lo mejor el baño pues no sé no sé el mejor espacio donde tener un móvil que además está conectado a redes sociales con la cámara y el micro abierto exactamente siempre le decimos cómo os afectaría si una foto vuestra circulara por una red social ¿no? una foto de pues eso de ese momento íntimo ¿no? es decir cómo sentirías ¿vale? el tema de las notificaciones es muy importante no solamente desactivarlas ¿vale? porque al final lo que estábamos diciendo es un aviso ¿no? una llamada para que vuelvas ¿no? porque te está ofreciendo cosas nuevas ¿no? y sobre todo que los móviles hay que irlos actualizando las aplicaciones las herramientas hay que ir quitando cosas ¿vale? que bueno ocupando espacio pero que además esas aplicaciones esa configuración de aviso de notificaciones se quedan abiertas y bueno vemos casos de chicos con 3.000 notificaciones de bueno de avisos de McDonald's como de otras APT's que evidentemente ya no utilizan entonces eso hay que de forma periódica irlo limpiando ¿vale? hay que trabajarlo con ellos ¿no? y que tienen que tener capacidad de decidir de estas notificaciones cuáles son importantes y cuáles no porque las que no es no son importantes o se borran o se silencian pero tener todas porque todo este número de notificaciones me va a llevar a tener también un número muy elevado de aperturas del móvil con lo cual distrae ¿no? roba la atención no me permite no me permite concentrarme la cuestión de descartar temores ¿no? de que ellos piensan que una hora sin estar conectado en TikTok o en WhatsApp pues van a ocurrir muchas cosas en Internet y luego te das cuenta que no ocurre nada que muchas veces son informaciones repetidas ¿vale? que evidentemente empiezan a extenderse por la red social pero al final no aportan nada ¿vale? ok hay que reflexionar con ellos y que tengan ese principio crítico también hay veces hay días que no pasan tantas cosas ¿vale? ok nos referimos a no es que ya hace ya entrena o ya hace boxeo o ya hace natación lo que está claro es que sí que suelen tener actividades fuera de casa esas están como muy cubiertas pero cuando están en casa ¿con qué se entretienen? ¿qué les gusta? que no sean pantallas se puede estar una hora con el móvil pero después ¿qué voy a hacer? no, como no tengo nada que hacer ¿vale? ahí os decimos que hay que descubrir ¿no? y en la adolescencia es difícil a veces que descubran nuevos intereses no quieren tampoco probar muchas veces ahí hay un reto un reto importante porque además ya no quieren hacer cosas con nosotros ¿no? es como más difícil y que sean actividades entretenidas y divertidas porque ellos se van a sí, si yo organizo mi habitación si yo limpio pero eso no es un ocio divertido entretenido eso al final es una responsabilidad con el espacio que ocupas donde vives porque si no es muy difícil competir con la tecnología nada le va a ganar a la tecnología al final ellos en el momento que no tengan nada más que hacer se van a enganchar directamente al móvil a las redes o a los videojuegos bueno lo siguiente sería un poco limitar el tiempo que utilizas las redes sociales generalmente estas herramientas que hemos visto de bienestar digital o las que vienen ya dentro de la configuración de las redes sociales te dan opciones de descanso cada cierto tiempo que la utilizas ¿vale? o puedes estar descansando 10 minutos y luego también importante ¿no? cuando uno come o cuando se sienta a la mesa con el resto de la familia a comer comemos ¿vale? cuando uno se va a la cama descansa ¿vale? de acuerdo y cuando uno ve la red social pues también buscar un lugar pues que uno esté cómodo cuidar la postura ¿vale? y no acabar pues como les decimos a ellos ¿no? que van a acabar con una chepa con una joroba impresionante de tanto de tanto arquear el cuello ¿no? y acercarse a la pantalla nos hemos saltado a las dos anteriores aquí hablamos siempre mucho de configurar esos modos que tiene el móvil ¿no? modo nocturno que reduzca la luz de la pantalla la postura que os decíamos que bichéis un poco con ellos cuáles son las opciones del móvil que tienen muchas o de las tablets ¿vale? para poder configurar todo eso nos hemos saltado estas dos habla de bueno de que es verdad que se están produciendo muchos problemas de salud mental asociados a la adolescencia y a las redes sociales porque al final esa proyección de la personalidad que yo quiero enseñar a los demás no coincide con la mía me siento que bueno pues que casi yo soy un fracaso comparado con con otras personas que lo mío es lo peor hay que tener cuidado ¿vale? mi autoestima no depende de los likes que me den no voy a ser mejor por tener tres likes y hecho que bueno mejor será el que tenga 300 yo si solo tengo tres pues casi es como que no pertenezco nadie comparte como que nadie está cerca de mí y eso hay que tener cuidado con ellos sobre todo en este momento de transición ¿vale? hablábamos de los de esos avatares o esos perfiles virtuales a los chicos y chicas les cuesta mucho expresar sus sentimientos y muchas veces a través de los estados que van configurando ellos de esas imágenes que cuelgan en su perfil podemos darnos cuenta de su estado de ánimo ¿vale? hay veces que están casi gritando en el desierto y expresando si se sienten bien si se sienten mal ¿vale? esos estados de euforia o de bajón anímico pues hay veces que podemos detectarlos ahí ¿vale? y la última que os ponemos que aumenten las interacciones sociales con personas físicas ellos tienen amigos virtuales es así tenemos que aceptar que son otra generación que son otra que existe otra forma de socialización que no es a la que nosotros estamos acostumbrados que eso es verdad pero no porque no sea la nuestra va a ser peor ¿vale? ellos necesitan sus amigos virtuales necesitan estar conectados a través de la red siempre les insistimos cuidado los amigos virtuales tienen que ser los que dicen que son ¿vale? ahí también tiene que ver a quien acepto como seguidor lo conozco no es que sigue a una amiga y entonces lo he aceptado y luego resulta que al final no es un chaval o una chavala de 15 años pero los virtuales tienen que estar ahí pero los físicos también porque si no les estaremos restando también las posibilidades ¿no? de interacción social disponerse a esas etapas de socialización que necesitan para llegar también a la vida adulta bueno pues no sé si tenéis algo que decir alguna estrategia que adoptáis a lo mejor vosotros en casa en la familia que no está aquí o algo que comentar de estas bueno pienso que se trata también de ofrecer alternativas de ocio no solo de restringir y eliminar o censurar claro y que también tenemos que aportar nosotros pues algo que les motive buscar que eduque alguna algo que les llame la atención y bueno pues que es complicado o sea fácil sabemos que no es porque además nosotros también tenemos adolescentes y fácil no es pero es verdad que no es lo que nos toca al final acompañamos en muchos otros aspectos de la adolescencia y al final la tecnología es uno más y no tenemos que sentarnos tan abrumados como siempre lo decimos como que ellos saben más que nosotros seguramente cuando les preguntéis no tienen ni idea ni de cómo configurar ni de dónde ver el tiempo que están usando algunas habrá que sí pero pero no es tan habitual que lo que lo sepan vale entonces bueno es el momento también de enseñarles que nosotros también podemos estar un poco al día y a la vez que nos vayan contando si nos van hablando con esa jerga si nos van metiendo dentro a ver otra cosa que nos dejen seguirles en redes que no estamos pidiendo tanto pero pero si nos hacen un poquito partícipes de lo que es su mundo pues siempre va a ser como más más sencillo también nos decimos si alguno de vosotros estáis detectando que hay un uso problemático no esperamos vale no esperamos consultamos es más fácil empezar a intervenir desde antes de que de que la situación sea grave porque luego es bastante complicado echar esa revertida esa situación vale y lo que estabais diciendo también todas estas pautas estas estrategias que os hemos estado apuntando nosotros estamos encantados también de supervisarlas de acompañaros también ahí vale de acuerdo cualquier duda que tengáis podemos colgaros nuestro correo electrónico si queréis en el chat vale por si cualquier comentario o si queréis tener aparte alguna cita con nosotros o intercambiar en ese correo electrónico pues dudas inquietudes vale Cristina por aquí que de momento no tiene consultas que es más por lo que le viene no perdamos de vista vale que Roblox por ejemplo que es una plataforma de juegos máximos en línea para chicos y chicas más pequeños nos están utilizando con 7-8 años es una red social vale no visualicéis solamente Discord o Instagram vale o TikTok que hay otras redes sociales también que están empezando a usar los más los más pequeños vale y que al final es extensible a todas estas vale preguntas queréis comentar si tengo la mano levantada ay perdónanos si ¿te puede? Ángeles te escuchamos mirar dos cosas mi hijo me habla últimamente que en el instituto hay una nueva aplicación que se están descargando que yo la desconozco como docente que es una especie de controlador entre ellos y ellas de saber constantemente dónde están entre el grupo de colegas que quedan sus afines sus amigos entonces saben constantemente dónde están y él me cuenta mamá ya esto es el super mega control es decir yo voy para el gimnasio y sé si han llegado al gimnasio o no van para casa saben y si yo de un momento no me he subido y quería saber si sabíais qué aplicación es esta que se están descargando porque lo que él me cuenta dice mamá es que están súper controlados ya es hasta saber si han llegado o no a la casa por el tema este de control que a mí se me escapa y la otra es un poco si tenéis algún material de reflexión para nosotros como personas adultas porque creo que también estamos haciendo modelo vicario en los hogares es decir estamos proyectando esa misma adicción a nuestros menores y espacios de atención dividida como nos sentamos a comer y somos los propios adultos los que tenemos el teléfono y luego no queremos que ellos lo hagan o intentamos ver una peli a dos o tres y hacemos lo mismo entonces yo estoy no sé eso también quería saber si tenéis material para las personas adultas que supuestamente acompañamos a los menores y la aplicación es culpa te desconozco tú mismo si quieres espera que te vamos a recuperar ahí en la imagen sobre la red social esta que estabas hablando de que utilizan los jóvenes para geolocalizarse y controlarse vamos a bichear vale de acuerdo yo creo que no es una red social es una aplicación ¿no? de geolocalización grupal de Google puede ser es una aplicación mi hijo me dice que es una aplicación y que en algún momento se ve como una especie de viruleta sí pero claro es que vamos a ver si Google Google tiene esa opción vale de acuerdo que metes el correo electrónico de alguien que te facilita y puedes ver geolocalizar a esa otra persona vale de acuerdo pero eso es Google se llama planificación grupal por Google vale entonces claro pero tú tienes que que geolocalice ahí tienes que dar el consentimiento porque tienes que facilitar un correo electrónico al compañero vale de acuerdo y tenerla activada la geolocalización cosa que nosotros siempre desaconsejamos aunque sabemos que muchos madres y padres quieren tener geolocalizados por temas también ¿no? de conciliación de bueno claro pero a mí esto a mí esto me preocupa mucho y entiendo que vosotros sabéis más por el tema de la prevención de violencia de género también de la gente agresiva que tenemos que supervisa a sus parejas entonces como esto se convierta en una moda ¡guau! claro al final es que siempre hablamos un poco de empezar a generar pensamiento crítico en ellos a veces no quieren que no quieren que nosotros les geolocalicemos pero le estás dando la información no sé a cinco o seis amigos claro son tus amigos es que hay que tener en cuenta que etapa adolescente la presión grupal el formar parte de algo es difícil a veces que ellos luchen también contra a ver contra esas dinámicas que por otro lado son las que tocan en la adolescencia pero bueno yo creo que hablando también tendrá sus ventajas la geolocalización grupal a la hora de quedar pero habría que hablarlo de manera individual con cada uno porque no sé no parece que sea o a lo mejor se puede utilizar no sé los fines de semana cuando sabes que va a quedar toda la gente en un punto concreto ¿no? porque se están moviendo pero desde luego tenerla activa permanentemente 24-7 no al final esas aplicaciones tienen que tener un uso tienen que ser una herramienta para algo pero tenerlo siempre activo ¿qué necesidad hay de eso? eso sí que es como inmiscuirte directamente en la intimidad de la persona también ellos tienen que empezar a vivirlo como eso que resulta que han quedado los amigos tú no vas a llegar a tiempo perfecto pero le está dando un uso concreto ¿vale? el objetivo está en que tiene que ser una herramienta que valga para algo si vale para algo está bien usada la tecnología entenderme para un fin ilícito cuidado no se va a ser para algo para controlar a tu pareja para ver dónde está eso no es lícito al final las redes sociales tienen cualquier tipo de tecnología pero en las redes sociales la traversal de las violencias es cierto así que por eso tratamos también de que no solamente conozcan mecánicas su patrón de uso sino que tengan ese juicio crítico y a lo que os invitamos realmente y siempre lo decimos es a que le perdáis el miedo la tecnología es útil es una herramienta con una capacidad y unas oportunidades tremendas solamente hay que aprender a regularla y tenemos que enseñar solamente que no es poco y tenemos que enseñar a nuestros hijos y a nuestras hijas a que la utilicen pero como empecemos con un mensaje de estoy en contra de la tecnología ahí ya mal vamos porque ni siquiera van a abrirse directamente y hablamos nosotros que somos los de las adiciones tecnológicas muchas veces lo decimos y la gente se sorprende con el mensaje la tecnología es útil hay que saber utilizarla y para eso estamos y por eso estáis vosotros también hoy aquí utilizar las herramientas que os hemos dado sabemos que cuando os empezáis a poner a bichearlas os surgen como muchas dudas o como hago el contrato o si le tengo que poner esto o lo otro mandarnos un correo no hay problema si quieres ponerse el correo podemos poner el correo ahí los carteles del servicio es un servicio municipal que están cobrados no sé empapelando media fue labrada vale entonces es fácil es relativamente fácil encontrarnos y no dudéis si tenéis cualquier consulta no hace falta tener una dirección para consultar con el servicio vale os hemos dejado ahí el correo electrónico vale y va a haber un taller en la calle Móstoles en la calle Móstoles sí del taller de familias a lo mejor de PISA sí nosotros dentro de la escuela de padres del programa PISA que es el programa de intervención sociocativa la parte de adicciones tecnológicas bueno de uso saludable de la tecnología me gusta llamarlo así la damos siempre nosotros esa sección sí que es presencial vale pero dentro enmarcada dentro de su grupo de familias me parece que es el 20 y algo de febrero no recuerdo exactamente la fecha tiene una sesión de mañana y una de tarde sí sí lo sé vale vale 21 y 20 os agradezco mucho que me ha servido vale como no sabéis si dejando en el chat la gente que queréis que os mandemos el contrato os mandaremos también a todos directamente el vídeo en cuanto lo si yo quiero el contrato y el vídeo perfecto y todo lo que tenga vale compra y compra completa vale y cualquier cosa lo que os decimos escribidnos oye necesito esto también lo que os decimos como algunos de vosotros y vosotras ya habéis estado en otras sesiones cuando tengo varios dispositivos no nos tenemos que volver tan poco locos y hacer un contrato por cada dispositivo vale porque esto tampoco se puede convertir en lo ideal es hacer como algo más más global que bueno que marque a todos si alguien quiere algo como más global porque sus hijos utilizan videojuegos móvil redes también os lo podemos mandar vale vale de acuerdo eso solo por correo electrónico no eso normalmente lo mandamos por correo electrónico ok dinos no si si me parece bien porque así lo escriben privado y ya vale estáis poniendo las sesiones de PISA comienzan en el parte 31 de las 11 y el jueves 2 de febrero a las 5 sí yo creo que la nuestra está programada para el 21 y el 23 pero es verdad que son muy interesantes las escuelas de familias de PISA porque te da una visión también de la adolescencia bastante competida invita exacto invita bastante a la reflexión incluso a nosotros muchas veces también también os recordamos que el próximo mes también tenemos escuela de familias vale de acuerdo pero de adultos exactamente bienestar digital es lo que hemos tocado hoy vale dirigido un poco a concepcionar ese plan digital familiar y estrategias para estrenar las redes sociales el mes que viene el plan digital y creo que la de marzo me parece que es una de dieta digital para adultos que continúa sería la siguiente sesión un poco va en la línea de esta vale es recoger lo que hemos visto de planes digitales familiares acuerdos pactos contratos un poco vamos a desarrollar más eso vale de acuerdo y luego lo que dice susana siguiente mes dieta digital dirigida a adultos los adultos también utilizamos las redes sociales también usamos mucho los dispositivos vale mira ángeles estás preguntando cómo participar en el pisa en la escuela de familias yo sé que ha salido en redes tiene un número de teléfono que ahora mismo no recuerdo pero lo rescatamos y te contestamos por correo electrónico vale con el número de teléfono para que te puedas que te puedas inscribir en su escuela de familias perfecto está muy bien ahí mira Eva gracias ha puesto Eva el teléfono vale no sé si lo estáis viendo en el chat no hay como trabajar en equipo perfecto José Manuel es el educador que lleva el programa de familias y seguramente ese será su su teléfono para poder contactar el corporativo para poder contactar con él y además responde súper rápido muy bien si es verdad cierto perfecto pues eso se trata de que a veces no nos hagan ir a mil sitios y podamos obtener una respuesta vale rápida recibiréis también un cuestionario de satisfacción del taller vale que solemos enviarlo pues eso una demora así de cuando no se nos olvida cuando no se nos olvida pero os lo enviaremos vale para contenidos que queráis añadir a esta sesión aportaciones para modificar algo vale propuestas mejoras vale bueno pues yo de acuerdo si no es mucha molesta me pueden enviar todo que sea de beneficio vale déjame un momento que coja has dejado tu correo por aquí en mío si lo has dejado en el chat si no o nos envías un correo al correo de proyecto juego o que apunta el correo ahí ya vale apunta tu correo si quieres en el chat mientras nos vamos despidiendo y es que yo esas cosas de internet lo llevo muy mal ah vale vale o eso o dejando no te iba a hacer un teléfono pero no porque está ahí abierto a todo el mundo claro exactamente ves ahí en el chat a la derecha no sé si tienes abierto el chat sí sí es que hemos colgado el correo y el teléfono a lo mejor es más sencillo te lo decimos también de si puedes apuntar el teléfono sí, sí, sí lo apunto lo apunto el teléfono dímelo por favor mira es el 91649 0180 vale Susana y Javier pregunta por nosotros 913490180 80 80 nos llamas estamos en horario de mañana salvo algunos martes y te contestamos no hay problema vale bueno muchas gracias a todos por asistir un ratito de tarde interesante muchas gracias a vosotros gracias Jesús y nos vemos en la nos vemos en la siguiente a los que os habéis apuntado de cualquier cosa que necesitéis aquí estamos vale muchas gracias y ánimo un placer gracias por todo chao del tirón si apuntarse a cada uno individual no si ya estás apuntada te van a ir llegando los enlaces vale es que el de hoy os lo tuve que solicitar esta mañana porque no lo había recibido claro me ha extrañado vale pero me ha extrañado Eva dime tu correo por fin eva.ave arrobajemail.com vale luego lo compruebo porque te lo he mandado yo como a última hora porque me había extrañado que no te hubiera llegado porque como he hecho el reenvío a todo el mundo luego lo compruebo de todas las formas que está bien la la inscripción tenemos un grupo de difusión de toda la gente que se va inscribiendo a todos los formularios a todos los talleres perdón y dais un consentimiento si queréis recibir más información a la gente que dice si os solemos enviar la información del taller pero yo creo que nos ha pasado alguna vez más con tu correo que no te llegan y el vídeo de después de la primera sesión que tampoco lo recibí en su momento y me lo ha dicho anteriormente es un poco raro a lo mejor es porque oye hemos recogido mal el correo vale lo revisamos perfecto muchísimas gracias a vosotros hasta luego venga chao adiós